Cross Prensa, el lugar donde el motocross vive Amigos del MX, bienvenidos una vez más a esta décima fecha y última del campeonato argentino de motocross Estamos en el Pro Racing en la provincia de Córdoba junto a Tony Valles aquí en la cabina Tony, bienvenido. Muchísimas gracias Gustavo y muy buenas tardes a todos Realmente está un día favorable para el MX aquí en motocross Yo creo que si bien ayer tuvieron que cambiar todos los valores en la carburación Hoy es el día ideal para todos estos chicos que no van a soportar el intenso calor de ayer Esto se define 80 y 125 Sí Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo está? El saludo para vos, para toda la Argentina y toda Latinoamérica Realmente en un día gris pero que seguramente las motores van a poner todo el brillo y todo el calor Que el día nos está negando hoy aquí en el Pro Racing Muy bien, ya están en las gateras, vamos a conocer a los protagonistas a cuatro tiempos Las 4T está lista ya para partir y de esta manera presentamos a la primera La máquina es el número 83, es Jorge Traverso de San Francisco, provincia de Córdoba Lindo el casco, ¿eh? Lindo, el mejor estilo gallo Sí señor Vamos a ver qué pasa cuando pasan también saludos para Entre Ríos, si no me equivoco Sí señor, es la máquina número 90 que pertenece a Javier Folonier, es de San José, Entre Ríos Ahí confirmado entonces, saludos para Entre Ríos Vamos a la 35, que pertenece a Walter Rizuela de Villa Allende, provincia de Córdoba Lo hace con la 426, ahí lo tenemos preparado ya en esta cuatro tiempos Se viene la última fecha, primer manga no se olvide, usted la próxima semana tendrá la segunda Máquina número 100, Fernando Parabale que reaparece de Río Terceros Córdoba Después de su accidente que había tenido, que lo había marginado un par de carreras Ahora está nuevamente Número 5, Raúl Verderone, de Villa Allende, provincia de Córdoba Gran protagonista de este campeonato de 4 tiempos A ver, seguiré la UCI Máquina número 31, destino Parabano, Villa Regina, Córdoba, con Luz Barna Seguimos alistándonos con todos los muchachos En color característico Luz Barna, amarillo Nicolás Almas, con la máquina 37 En gran trabajo, la última presentación de Nico, lo tenemos ya preparado para combatir aquí en este circuito de Pro Racing Nos vamos ahora a la próxima máquina ¿Qué máquina? Exacto, si usted lo dice, confirmado Confirmado la máquina Nos vamos ahora a la máquina número 10 de Abel Torres, de la banda Santiago del Estero Ahí está el piloto, no sé si nos estaba mirando la máquina amarilla Sigue en el 36, se llama Alejandro Villen, de Concepción Tucumán También muy confiado para este nuevo evento, décima fecha Para él, el Rana, muy bien para el Rana Máquina número 2, Javier de Melchiores, de la capital catamarqueña Piloto de Centro Libia, la gente de Centro Libia presente como siempre apoyando al motociclismo Número 3, Gastón Barraiga, es de la provincia de Buenos Aires, de La Plata Piloto Avesur, ahí lo tenemos entonces Saludos para Altito, para El Gordo, gracias Con el número 91, Andrés Bacino, es de la capital Santa Fecina Ahí está el Santa Fecino El tiempo amenazando, por el momento 47, Maximiliano, Viadas El de Ituzangó, provincia de Corrientes A ver los correntinos allá, siguiendo esta transmisión Última voto para Doni Máquina número 28, Ariel Gatolín, de Toledo, Córdoba Volvió el Gatolín, otra vez hay un espectáculo asegurado Y está en su casa Está como local de Toledo, provincia de Córdoba, Gatolín El partidor Hay una moto, bueno, ya lo tenemos ahí, eh No, 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 no se ha puesto en marcha Ahora sí, la número 83, ella ya está en marcha Se va preparando todo, el lungo en el partidor 15 minutos Bajó vueltas Es el tiempo que tiene que recorrer las máquinas Este circuito de Pro Racing Ahí está el cartel indicador 15 segundos finales Se va a dar la vuelta, Andrés Les va a decir que quedan 5 Ahí lo tenemos, Andrés, precisamente 5 segundos finales Vamos por el 4 Por el 3 2 1 Vamos, Lungo Comienza La banda de la que debe 4 tiempos Allá está el final Vamos a seguirlo De mucho rica De mucho rica De mucho rica Cross Pensa El lugar donde el motocross vive Pero eh, tiró un par de gotas Pero bueno, espero que pase rápido Vamos a la guerrilla Se viene de categoría 80 Porque se define también el campeonato acá, eh Ojo con Dos pilotos que ya vamos a alumbrar Ahí está el 45 Que en el centro living Pertenece Ahí lo tenemos a Federico Narváez De Catamarca Capital A su lado está largando La máquina número 53 De Jesús García De General Coniza Río Negro Bastante lejos viene este chico, eh Máquina 36 Juan Caso De la capital de Mendoza Ahí lo tenemos con el 3-6 Va a estar faltando Angelini Acá en esta categoría Que está enfermita, eh Con el número 29 Sebastián Valdivieso De Río Tercero Córdoba Esperamos su pronta recuperación Para que pueda estar En el campeonato de verano Los de Javires, eh Fabricio López De La Falda Provincia de Córdoba A su lado está largando La máquina número 100 De José Guiraldo De la capital Riojana Ahí va a ser El 69 De Federico Martincevich El piloto de Córdoba Capital Hay muchos pilotos Del certamen argentino De motociclismo Que hacen su primera Incursión acá, eh Con el 49 Jonathan Talley De Ballesteros Córdoba Vamos a seguir recorriendo La máquina 35 De Matías Pérez De Radatilichut Otro de los que viaja bastante Para estar en cada una de las competencias El número 7 El número 7 es aquí el Costarelli Es de la capital de San Luis Muy bien, ahora vamos a ver A la máquina número 18 Y a su piloto Maxi Milano Freitas Es de San Luis Capital Seguimos por la grilla Ahí está alguien que Había faltado algunas carreras Pero está muy bien Pero está muy bien No, perdón Este es Víctor Arco El número 8 Está el líder del campeonato El centro Líder en Ispa En el campeonato Seguir Fanelo El líder es Carranza Vamos a ver Qué pasa con este Vamos a ver Con el número 15 Leonel Banner De la capital cordobesa Ahí está el cordobés Vamos a seguir ahora Con el campeón Acá está, eh Quiere repetir el título Está 18 arriba Nicolás Carranza El coro no va Ahí lo tenemos Con sus promotoras Un de las chicas ¿Qué es que piden? Compañero de tipo Bartitos Torosero De Galve Provincia de Santa Fe Máquina número 12 Compañero del campeón Está en todos lados, eh Compañero también de Ferlissi Con el número 98 Jonathan Mibur Es de Comodoro Rivadavia Chud Vamos rápidamente A ver a quién es el 95 Daniel Acevedo De Comodoro Rivadavia Provincia de Chud Varios del sur, eh Eso es muy bueno, eh El número 27 Fernando Línez De la capital de San Luis Muy bien el puntano Sí, sí Ahí lo tenemos entonces A ver quién aparece Castón Valdivieso Máquina 34 Río Cuarto Provincia de Córdoba Tiene a su piloto Vamos ahora A la máquina número 32 De Joaquín Fernández De Achiras, Córdoba Ahí lo tenemos entonces De hermano Jeremías Jóvenes, eh ¿Qué tal? Número 11 Pablo Boya De la capital de La Rioja Con el número 11 Con el número 66 Está largando Martín Duplessis Es de Villa Mercedes, San Luis Sí, señor Ahí estaba entonces Hola, Polocha Alejandro Cala Constanti Segunda carrera Córdoba, segunda carrera Bienvenido Ahí está junto a su padre Recordamos que se había accidentado La primera de los cóndores Con el número 16 Axel Ayala Es de la capital de Catamarca Nos acercamos al 33 De Juan Nimo Provincia de Neuquén De la capital de Neuquén Ahí está Juan Nimo Tranquilo Nos vamos ahora A la máquina número 91 Brian Festa Es de Sunchale, Santa Fe Y es piloto de Néstor Gutiérrez Muchísima gente de la 80 Muy nutrido 77 Matías Pinotti De Rosario Provincia de Santa Fe Es que los chicos quieren aprender Y es de la mejor manera Seguimos en la grilla Con el número 30 Renato Maccio Pinto De Comodoro Rivadavia Chubut Está todo Chubut aquí hoy Mucha gente del sur Ahí está, gracias para todos Para el sur Para todo el mundo Bueno Ahí estaba El 65 De José Felipe Villa María Córdoba Nos vamos ahora A la máquina número 52 Martín Pi Es de Catriel Río Negro Va aquí a 52 41 Qué nutrido que está esto hoy 41 para Ezequiel Y Turriós Y Turriós Ahí lo teníamos entonces Al piloto Con el número 39 Franco Rosales De la capital puntana Ya se viene, ya se viene 86 Para Matías Ordóñez De San Luis Capital Y en marcha su máquina Con el número 83 Esteban Causo De la capital de Santa Fe Todo listo Todo preparado Mire que parque Mire que cantidad de muchachos La mano numerosa La mano numerosa de la tarde Son 10 minutos 10 minutos Y señor Más dos vueltas La categoría 80 Que está en juego El campeonato Andrés que se está mojando En realidad todos se están mojando Ahora ha parado un poco Ha mermado un poco la lluvia Por suerte El clima no es tropical Y el tiempo Abelazante todo el tiempo Vamos a ver El número 10 Bastante fresco Tuvieron que carburar nuevamente hoy Con respecto a la tarde de ayer Ayer ha vencido a más de 35 grados Y no sé si hace dos 10 minutos Más dos vueltas Ese es el lungo Ese es el partidor Ahí le da el pisotón Y le indica A los pilotos Que ya está Todo dispuesto Para comenzar esta manga 5 segundos 4 3 2 1 Vamos lungo Se larga la categoría 80 10 minutos Más dos vueltas Comienza así De esta manera el espectáculo La definición del campeonato ¿Quién está en punta? Trocero ¿Quién podía ser? Nada más y nada menos que Marquitos Trocero Como siempre haciendo la punta Un excelente largador Ya podemos decir En la categoría Sí señor Ha largado una vez más En la primera colocación Marquitos Trocero Cuando hay una máquina Con inconveniente Es la número 44 De Lucas Solanís El piloto catamarqueño Que ya estaba Alguien intentando Poner en marcha su máquina Muy bien La largada de Marquitos Trocero Pero ojo Que se le viene una jauría encima Allá viene Está en el banner Está detrás El campeón de la categoría Nicolás Carranza Y posterior A él Está Víctor Arco Lo que define el campeonato Le digo por qué Porque Nicolás Carranza Tiene 3.25 Lápiz y papel 3.25 Para Nicolás Carranza Cuando cambia la punta Segundo Está Víctor Arco Con 307 Y 2.39 Para el Geniti Allá está Puntero primero Es el número 1 Nicolás Carranza Segundo Víctor Arco Puntero del campeonato Es el número 1 Nicolás Carranza ¿Te gustó? Sí señor Y con el número 8 Está Víctor Arco En la segunda colocación ¿Sabés qué hizo Marquitos? ¿Sabés qué hizo Marcos Trocero? Que se cambió la máquina Número 11 Y a Pablo Moya ¿Sabés qué hizo Marcos Trocero? Cuando venía prima Milo hacia atrás Cross Pensa El lugar donde el motocross vive Vive Miren que paisaje es Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vamos entonces Vamos a ver la máquina número 6 De Sebastián Sánchez De Santa Rosa Número 7 Número 7 Que buena gráfica Que buena gráfica tenemos hoy El número 60 El número 60 Cámaras de motociclismo total Capital de Mendoza Pobre padre Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos con la máquina 32 ¿Te imaginas que en la casa Se habla únicamente de motocross? Con el número 89 Franco Calvera También de la capital Mendocina Sí señor Junto a su hermano Otro canal más Sergio González Lleva el 73 De Santiago del Estero De la capital Allá está Santiago Entonces Con el número 68 Máquina Azul Leonardo Benito Es de Santos Lugares Provincia de Buenos Aires Muy bien La máquina azul Vamos a esta De Centro Libre Número 71 Duilio Martinelli De Catamarca Capital Centro Libre presente Ahí está muy tranquilo El piloto del Centro Libre Lilio Martinelli Uno de los ya experimentados De la categoría Con el número 133 Flavio Bueno Es de la capital Cordobesa Está muy concentrado El piloto Brazos cruzados Por ahora Esperando Uh Me muestra la tamaña Asusta 199 Jorge Zainbandi Es de Córdoba Ahí lo teníamos entonces Alistado del último Para usted Muy bien Máquina número 136 Es de Mírcoles Leóncini Ahí estaba el piloto de Las Rosas Provincia de Santa Fe Gracias Las Rosas Sí Para todos ustedes Veá Lloma Siempre Lloma ahí Trabajando Para MX Todo listo Se va a alargar la primer manga De 125 Tortone Que se va a acomodar también Vamos a ver El partidor Se define el campeonato Se tira un poquito Prevedero Edgardo 265 Nicolás Rodas 263 208 Para Matías Agnes Que lamentablemente no está Le mandamos un saludo 198 Mariano Balavares 15 segundos finales 189 Para Sebastián Sánchez Y Facundo Calderas 186 Ahí se larga Ahora sí Son 17 más dos vueltas 125 Primer manga Ya están en la pista Se embotellan ahí En el mundo A ver cómo empiezan a salir las máquinas ¿Prevedero, Toni? Sí, señor Ahora quedó Prevedero Sí, por afuera Agarró la parte Espera, altada Largó muy bien Ojo, Mariano Baravale También había movido muy bien la moto Vamos a ver Ahí está Volando el de centro Libby A pesar de que ayer No tuvo una buena clasificación Había quedado cuarto Pero picate Rodas Qué final de campeonatos, eh Ahí está 1 y 99 Los bosques pelearan el campeonato El 1 tiene 265 Agarra el lápiz y papel Anote 265 para el número 1 263 Para Nicolán Rodas Y tomado en cuenta Que el ganador Lleva 20 puntos aquí, eh Falta muchísimo Falta muchos puntos Se puede definir Todavía en la segunda vanga Casi seguro, eh Como va al paso ahora La pelea por la punta Se va a definir En la próxima vanga En la segunda Que se va a dar En la próxima semana Por supuesto Esta es la primer final Y después en la segunda Y la próxima semana Va a venir como siempre En el final del desboto Y ahí vas a ver Quien es el campeón Y ahí vas a ver Quien es el campeón Porque va a estar Con todo Libby Y ese depódio aparte Muy bien Y te digo Que en la clasificación De ayer Roda hizo 1.35630 Y Sebastián Sánchez Quedó a 1.36290 Tercero Marianito Baravale Con 1.37550 Y cuarto Recién aparecía Edgardo Prevedelo El de Central Living Que con la Kawasaki Que con la Kawasaki Prevedelo Prevedelo Si gana Si gana esta manga Porque en la segunda Podría salir Segundo tranquilo Del clan de Nicolás Roda Sin tener que arriesgar Nada Y quedarse con el título Está ahí A dos puntos de diferencia Y Néstor Está ya con la clasificación En la punta de la carrera Décimo clasificación Ayer Si señor Ahí está Dos a la pena Para la punta Se define el campeonato A ver usted A quien le gusta El campeón actual Edgardo Prevedelo De Central Living Mire quien viene ahora La gente de Axo Con este vez Axo La marca de los campeones Que en esta categoría Están pichando A Prevedelo Y a Maravale Ahí vamos a ver Mientras tanto La definición Por el campeonato Hay que mandar un saludo Para Fer Que cumpleaños De parte de Carlitos Vamos a ver Cross Pensa El lugar donde el motocross Vive